En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto diario de consegración a San José. Padre y guardia mío, me entrego enteramente a ti, y en prueba de la gran devoción que te tengo, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, todo mi ser sin reservas, ya que soy todo tuyo, oh buen Padre. Guárdame y protéjame como propiedad y posesión tuya. Amén. Día 28. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Nada le será negado a San José, ni por Nuestra Señora, ni por su glorioso Hijo, San Francisco de Sales. Consolar a los afligidos es una obra de misericordia. La iglesia tiene siete obras espirituales y siete obras corporales de misericordia. Las obras de misericordia nos ayudan a ser fieles devotos de Jesucristo, mediante el servicio a los demás. Nos ayudan a ser como San José. Siete obras corporales de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar techo a quien no tiene, visitar a los presos, confortar a los enfermos y enterrar a los difuntos. Siete obras espirituales de misericordia. Enseñar al que no sabe, rezar a Dios por vivos y muertos, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, consolar a los afligidos, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y perdonar a los que nos ofenden. El título en latín, solatium miserorum, generalmente se traduce como consolar a los afligidos, pero también se puede interpretar como consolar a los miserables o consolar a los que están en miseria. Experimentar la miseria o sentirse miserable no es agradable. Sin embargo, la realidad es que todos vamos a tener momentos miserables en la vida. Este mundo es un valle de lágrimas y todos vamos a sufrir. Esto es inevitable. Sean problemas financieros, dificultades matrimoniales, luchas psicológicas, dificultades en las relaciones, la muerte de los seres queridos o miles de otras tribulaciones, todos los experimentaremos miseria en la vida. Es bueno tener a alguien a quien acudir para recibir consuelo y apoyo en esos momentos. San José te consolará en los tiempos difíciles. La vida está llena de muchas tristezas. Los seres queridos fallecen, los hijos a veces se rebelan, y el tiempo irremediablemente se lleva a tu juventud, haciéndote viejo e inmóvil. Sin importar lo que la vida traiga, San José siempre será tu consuelo, soporte y refugio, porque él conoce muy bien las dificultades de la vida. Él es un padre amable y amoroso, que consuela a todos los que están cerca a él en tiempos de aflicción. Su paternidad es incomparable. Escomendémonos a nuestro buen padre San José, patriarca de los afligidos, ya que él mismo atravesó tantas tribulaciones. San José Marello. Un padre amoroso consuela a sus hijos, especialmente cuando atraviesan dificultades. La sabiduría y presencia de un padre dan seguridad y aliento en la vida. El saber que siempre pueden acudir a tu padre en tiempos difíciles te da la confianza de que todo saldrá bien, aun cuando tu mundo parezca desmorronarse. Desafortunadamente, muchas personas jamás han experimentado este tipo de amor por parte del padre. En la actualidad, mucha gente ha crecido como padres emocionalmente abusivos, distantes y menos que virtuosos. Eso ha coquacionado que las personas experimenten gran ansiedad y temores en la vida, así como una gran terrible sensación de inseguridad. Dios quiere que te apoyes en la paternidad de San José, quien jamás te abandonará. Sin importar cuál haya sido tu experiencia paternal, San José siempre estará allí para ti. Él es tu padre espiritual y te ama. Jamás te causará daño. Daría su vida por ti un millón de veces. Cuando la vida te decepcione, acude de inmediato a tu padre espiritual. Extiende tus brazos hacia él y cuéntale tus problemas. San José es el más amoroso de los padres y siempre estará allí para ti, siempre atento y siempre comprensivo. Si os asalta el desánimo, pensar en la fe de José. Si os invade la inquietud, pensad en la esperanza de José. Descendientemente de Abraham, que esperaba contra toda esperanza, si la desgana o el odio os embarga, pensar en el amor de José, que fue el primer hombre que descubrió el rostro humano de Dios en la persona del niño, concebido por obra del Espíritu Santo y en el seno de la Virgen María. Bendigamos a Cristo por haberse hecho tan cercano a nosotros y démosles gracias por haber dado a José como ejemplo y modelo del amor a él. Papa Benedicto XVI. Letenía de San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyanos. Cristo, óyanos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Noble Retorno de David. Ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen. Ruega por nosotros. Padre y Nutricio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Ferviente Defensor de Cristo. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Valientísimo. Ruega por nosotros. José Obedientísimo. Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega por nosotros. Espejo de paciencia. Ruega por nosotros. Amante de la pobreza. Ruega por nosotros. Modelo de los obreros. Ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica. Ruega por nosotros. Guardián de las vírgenes. Ruega por nosotros. Pilar de las familias. Ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrono de los moribundos. Ruega por nosotros. Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Lo hizo Señor de su casa. Y administrador de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios que en tu amorosa proveniencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre. Concedanos la gracia de tener como nuestro antecesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vivas y reinas por los ciclos de los ciclos. Amén. 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 Oración del Papa San Pío X a San José, obrero. Glorioso San José, modelo de todos los trabajadores, obténme la gracia de trabajar con espíritu de penitencia, por la expiación de mis innumerables pecados, de trabajar con conciencia, poniendo el culto al deber por encima de mis inclinaciones, de trabajar con alegría y gratitud, considerando un honor el emplear y desarrollar por el trabajo los dones que he recibido de Dios. De trabajar con orden, paz, moderación y paciencia, sin retroceder jamás ante el cansancio y las dificultades, de trabajar sobre todo con pureza de intención y desprendimiento de mí mismo, teniendo siempre ante mis ojos la muerte y la cuenta que deberé rendir del tiempo perdido, de los talentos inutilizados, del bien omitido y de las vanas complacencias en el éxito tan funestas para la obra de Dios. Amén. Amén. Amén.